El, hace varios meses, ustedes recuerdan que se anunció, el gobierno anunció la disolución del departamento antidrogas de la policía nacional, porque se decía que ese departamento para lo que servía era para el peaje, que los policías tenían todos los puntos distribuidos, entre ellos, pan, tú cobra aquí, yo cobra aquí, y para evitar eso, se decidió que se eliminaba el DICAM por segunda vez, porque ustedes van a ver, no es la primera vez que el DICAM se elimina, para pasarle a la DNCD la persecución total de las drogas, como era antes que eso pasó otra vez, disolvieron el DICAM, crearon la DNCD, después volvieron, Guillermo Guzmán Fermín volvió a crear el DICAM y ahora lo disolvieron. Yo quiero ponerles el anuncio cuando lo hizo el coronel Balbuena, que en ese momento era el vocero de la policía, y anunciaba la disolución del DICAM. El Consejo Superior Policial, cuya estructura está contenida en el artículo 17 de nuestra ley orgánica, 590-16, decidió de forma unánime disolver la Dirección Central de Narcóticos de DICAM mediante la resolución pertinente. Los casos que están en proceso de inteligencia y de investigación serán gestionados por la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Quiénes participaron del encuentro? En el artículo 17 está la estructura del Consejo Superior Policial, que está compuesto por el señor Ministro del Interior de Policía, el señor Procurador General de la República o un representante, el director general de nuestra institución de Policía Nacional, director central de asuntos internos, director central de prevención y director central de investigación. Y el director de asuntos legales que funge como secretario. A partir de hoy no tenemos DICAM. Así es. Excelente pregunta. Esa es la que estaba esperando. Como ustedes saben, el artículo 255 de nuestra Constitución de la República establece la misionalidad de nuestra Policía Nacional y esos talentos humanos que están adscritos a la Dirección Central Antinarcóticos van a pasar a fortalecer la parte de la prevención, de la investigación y la parte de inteligencia de nuestra Policía Nacional. Prevención, investigación e inteligencia. Cerca de 2.000 hombres. Cerca de 2.000 hombres. Entonces, ¿cuántos casos tenía pendiente la DICAM que ahora van a pasar a la NECB? No, es que ese dato yo no lo tengo. O sea, cuando se dice prevención aquí también eran a la calle. O, pero claro, ustedes saben, señores, que nosotros nos componemos una estructura organizativa funcional. La Dirección Central de Prevención tiene, en su haber, 14 direcciones regionales que están en toda la geografía nacional. ¿Está bien? ¿Cuál es el siguiente paso, coronel, ya? ¿Con esta disfunción hay que hacer otro propósito? ¿Cuándo será efectivo el cierre de la oficina que está ahí en la oficina? No, no, que sea efectivo ya, porque sí, ha resolutado el consejo. ¿O sea, hoy se tiene la puerta? ¿Señores, ustedes saben que eso va a un proceso de desmonte de talento humano de policía, de algunos artículos que están registrando en la Policía Nacional que irán a otras áreas de nuestra institución? ¿Las audicinas ya están en la UMA? ¿A mí no hay faltamiento de ser asignado? No, no tengo conocimiento. Es una decisión ya de la Dirección General de la Policía Nacional que para mayor eficacia y eficiencia del servicio de policía será destrinada a otra estructura funcional de nuestra institución. Señor Bolsonaro, lo que queremos saber, a partir de hoy ya no operarán más los agentes. A partir de hoy no podrán operar más. Como les dije, no es la primera vez que destutanan la DICAM. Pero miren ese titular, miren eso, y miren esa fotografía. Esa es una publicación que está en el Distint Diario que dice otros casos de policías que quedaron con las drogas, que se quedaron con las drogas. Y dice, el primer escándalo sobre drogas conocido ocurrió en los años 80. Y ese que ustedes ven ahí es el coronel Descartes Pérez. ¿Quién era ese señor? Oigan eso. Les voy a leer lo que dice el periódico. El escándalo se produjo en los años 80, el primero, el primer escándalo, con la implicación del primer director del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, el coronel Aridio Descartes Pérez, y otros cinco miembros de la uniformada, en los 80, oigan eso, hace casi 40 años, dice, en la pérdida de más de 40 libras de marihuana, y también los acusados fueron imputados de manejar la cocaína que se incautaba. Fueron sometidos a la justicia y luego liberados. Dice el periódico, eso motivó la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el año 88, que no existía entonces, y la creó Balaguer, ¿verdad?, con la que le quitó a la policía la función de combatir el narcotráfico y se lo atribuyó a la nueva institución, la DNCD. Oigan, la exclusividad de la DNCD en el combate de las drogas se mantuvo hasta que en la jefatura de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, este creó nuevamente la Dirección Central Antinarcótico, DICAM, con la misión de combatir el microtráfico en los barrios, especialmente en las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? No es la primera vez, no es la primera vez. ¿Para qué crean la DICAM de nuevo si se dan cuenta que eso no funciona? Es que es demasiado el dinero que se maneja ahí, el dinero del narco. Pero para que ustedes vean, para que ustedes vean si tengo razón o no tengo de que no hay manera de combatir eso, cuando nosotros vengamos aquí al regreso, vamos a ver lo que dice la gente de qué es lo que está pasando en los campos, pueblos y barrios con el narco y las drogas. Vamos a la pausa.